Les damos la bienvenida con muchísimo gusto a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de nuestro director, el doctor Pedro Salazar Ugarte, y de mi colega, la doctora Margarita Palomino, y la de la voz Marisol Langlés, responsables del Seminario Permanente en Derecho Energético, a esta sesión que nos convoca en tiempos de pandemia a hablar justamente de las definiciones de los rumbos en materia de energía. Esta sesión se intitula Cambio Climático, COVID-19 y Transición Energética. Nos honran con su participación la doctora Lina Muñoz Ávila, quien nos hablará del cambio climático en el marco de la COVID-19. Ella nos acompaña desde la Universidad del Rosario. También está con nosotros la doctora Andrea Lucas Garín, de la Universidad Autónoma de Chile, con el tema Comproviso Climático en el Mundo Post-COVID-19, Notas para la Transición Justa. Y cerraremos con la participación de nuestro colega, el doctor Luis Gerardo Samaniego Santa María, de la Universidad de Quintana Roo, quien abordará el tema Transición Energética en tiempos de COVID-19. El programa será respetado en el orden que les leí la participación de los colegas, y entonces me voy a permitir ahora dar una brevísima síntesis curricular de cada uno de ellos. Luego les daremos la voz por 25 minutos y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Entonces empiezo con la síntesis de la doctora Lina Muñoz Ávila. Ella es abogada colombiana y doctora en Derecho, directora de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental y asesora de la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, en donde se desempeña como profesora de tiempo completo. Ha sido asesora jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y consultora de organizaciones internacionales. También participó en el proceso de negociación del recién ratificado Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Es conferencista y autora de diversos artículos, libros e informes y cuenta con experiencia profesional en la academia, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil. Bienvenida doctora Muñoz. Enseguida la doctora Andrea Lucas Garín, les comento, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, abogada y especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional de Córdoba. También cuenta con un máster en Derecho Internacional de la Universidad de Heidelberg y Universidad de Chile y es directora del Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Coordinación también académica del Heidel Center para América Latina y también es autora de publicaciones diversas arbitradas en editoriales de prestigio y por supuesto ha dictado diversas conferencias en foros nacionales e internacionales. También le damos la bienvenida a la doctora Andrea Lucas. Y cerramos con el doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría, quien cuenta con sus estudios doctorales en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca en España. Es profesor investigador de carrera de la Universidad de Quintana Roo en el área de Derecho Constitucional y coordinador de la maestría en Acceso a la Justicia de los Derechos Humanos. De igual forma es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, así como de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Ha coordinado diversas publicaciones sobre cambio climático y derecho y también es autor de diversas publicaciones en su línea de investigación en materia constitucional. Quiero decirles que todos nuestros ponentes hoy forman parte de la Red Internacional de Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos y nos sentimos muy honrados de que estén aquí. Entonces les damos la bienvenida a todas y todas ustedes por acompañarnos en este seminario y pues sin más les cedo el uso de la voz a la doctora Lina Muñoz. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Es realmente un honor para mí estar compartiendo con ustedes en esta sesión. Quiero iniciar esta presentación haciendo un agradecimiento muy muy especial a las doctoras Marisol Angles y a la doctora Margarita Palomino por esta invitación, a felicitarles por este seminario permanente de Derecho Energético y también un agradecimiento muy especial al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludar a quienes nos están escuchando a través de la sesión de Zoom y también un saludo muy especial a todas aquellas personas que se están conectando a través de las redes sociales. En este momento yo les saludo desde la ciudad de Bogotá en Colombia y para esta presentación he tomado la decisión de abordar este tema del cambio climático desde la perspectiva desde la que me he formado que es la perspectiva jurídica, lo cual además me emociona mucho y aquí quiero darle también un saludo muy especial a mis colegas del panel, a la doctora Lucas y al doctor Samaniego con quienes también tengo el gusto de compartir la membresía de la RECEDA, a quienes admiro mucho en su trabajo y realmente me complace mucho tener la oportunidad de dialogar esta noche con todos ustedes. Para esta presentación que he titulado El cambio climático en el marco de la pandemia del COVID-19, estuve revisando diferentes textos para prepararla y me pareció que una buena manera o una manera interesante de analizar esa relación que existe entre estas dos grandes temáticas y que ha venido abordándose mucho desde inicios del año pasado era hacer una relación, una comparación entre la crisis que genera el cambio climático lo que conocemos como la crisis climática y la crisis de salud global generada por la pandemia del virus COVID-19 Así que me gustaría compartir algunas reflexiones comparativas desde el punto de vista de estas dos crisis encontrando y haciendo algunas reflexiones a partir de ocho similitudes que he identificado entre ellas Esto sin el objetivo de ser exhaustivo, por supuesto que pueden existir algunas comparaciones adicionales pero me gustaría por cuestiones de tiempo, ya que el tiempo está bastante limitado plantearles algunas de ellas y algunas de las principales similitudes al respecto Entonces, como ustedes están viendo en la pantalla, la primera de ellas es que ambas crisis son crisis globales son crisis complejas que afectan a todos los países del mundo La situación que generó la pandemia del COVID-19 nos pone también sin duda en un ensayo global de lo que podemos llegar a vivir en los próximos años y no muy lejos, tal vez desde el 2030 por los dramáticos efectos del cambio climático que ya nos han venido advirtiendo desde hace muchas décadas los científicos Así que esta complejidad se ve relacionada con varias de las cuestiones que vamos a ver a continuación En segundo lugar, me gustaría plantear que estas crisis tienen en común también su mortalidad Yo creo que estas crisis nos han venido mostrando lo frágiles que somos como especies y de alguna forma también nos muestra que somos una especie que puede llegar a estar en vía de extinción En tercer lugar, quisiera plantear una similitud que tiene que ver entre estas dos crisis la crisis climática y la crisis de salud pública generada por el COVID-19 respecto de la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza y si ustedes se dan cuenta, en medio de toda la incertidumbre y de todos los impactos adversos y complejos que ha generado la crisis de salud pública en materia social, en materia económica, en materia ambiental desde ya estamos viendo, desde ya estamos vislumbrando que si seguimos ese camino de desarrollo que nos trajo hasta el año 2021, esta inesperada cuarentena tal vez no vaya a ser la única cuarentena y no será la primera que estemos viviendo durante el siglo XXI Estas crisis nos llevan a pensar qué tan armónica está siendo nuestra relación con nuestros ecosistemas con la biodiversidad y con las otras especies y justamente ambas crisis se generan por una relación bastante disfuncional que tenemos con el medio ambiente En cuarto lugar, y aquí me gustaría resaltar que es una crisis estas crisis se relacionan también con un punto que voy a relacionar más adelante y es el tema de la crisis de los derechos humanos En ambas crisis nos encontramos frente a un negacionismo a distintas escalas a una escala política, a una escala social un negacionismo que viene desde los mismos gobernantes, desde los tomadores de decisiones que se han encargado de decir que el cambio climático no existe y lo hemos visto también con el COVID-19 nos encontramos con personas que creen que el virus es una teoría conspiracionista no sé si ustedes recordarán que el año pasado en algunos lugares de Europa hablaban del Corona Show y esto también se ve un poco reflejado en el proceso que estamos viviendo actualmente en el mundo en esta nueva fase de la pandemia y es la de la vacunación cuando la gente se niega a quererse vacunar las personas dicen las vacunas no sirven las vacunas están siendo improvisadas generan una serie de efectos adversos y desconocidos y nos van a implantar a todos un chip a través de la vacuna entonces lo que vemos aquí también es un gran problema de desinformación tanto a nivel climático como a nivel de salud pública yo les cuento que en mi país por ejemplo el 44% de los colombianos según una encuesta que realizó el Departamento Nacional de Estadística señala que el 44% de los colombianos no se quieren vacunar y es justamente por este tema del negacionismo que también se traslada a las acciones que se están tomando frente al cambio climático de ciertos sectores que se resisten a implementar medidas para poder luchar contra este fenómeno global que nos aqueja en quinto lugar me gustaría referirme a otra similitud que es la del manejo reactivo y me gustaría que pensáramos que hasta ahora los seres humanos hemos sido muy buenos para detonar ambas crisis pero somos pésimos para enfrentar las crisis y además somos muy lentos no respondemos a la necesidad y a la urgencia con altura y con velocidad para tomar medidas efectivas y esto se da por diversas razones no implementamos cambios de manera rápida y a lo cual me gustaría también añadir los graves problemas de planificación y de articulación que tenemos dentro de nuestros estados la falta de aplicación de ese principio de coordinación las dificultades que tenemos para llevar a diferentes escalas esos compromisos que se asumen en la esfera internacional y poder aterrizarlo en los lugares en lugares como los municipios y los lugares más apartados en nuestros países en sexto lugar quisiera apuntar uno de los grandes problemas estructurales de nuestras sociedades que ya están presentes antes de las crisis climáticas y de la crisis sanitaria y es el de la desigualdad me gustaría decir que tanto el cambio climático como el COVID-19 exacerban la pobreza exacerban las situaciones de discriminación de injusticia y de exclusión social todos sabemos que nuestra región América Latina y el Caribe si bien no es la más pobre del planeta sí es la región más desigual con el mayor índice de desigualdad tenemos una concentración que es absolutamente escandalosa de la riqueza y tenemos una extrema pobreza lo cual empeora además con unos hábitos unos patrones de consumo un modelo de desarrollo que destruye la vida en los diferentes lugares de nuestra región y eso paulatinamente también nos está llevando a una catástrofe ecológica de hecho pues hablamos de todo eso también como una crisis ambiental entonces cuando hablamos de la desigualdad en el marco de la pandemia del COVID-19 creo que también es importante relevar que la pandemia no se vive de igual manera en todos los lugares del mundo por supuesto y para eso me gustaría traer a colación de una manera en la que algunos autores han denominado el momento que vivimos en nuestra región y es cómo nos pensamos al sur de la cuarentena ¿no? hay que pensar que cualquier cuarentena es difícil por supuesto pero para unas personas es mucho más difícil que otros y poderla llevar de manera digna es imposible para una gran parte de la población de nuestra región no es lo mismo vivir una cuarentena en Europa que vivir una cuarentena en América Latina y me gustaría ponerlo en palabras mucho más sencillas y que puede resultar obvio pero es importante señalarlo porque no logramos avanzar sobre eso y es que no es lo mismo ser pobre en Europa o en Estados Unidos que ser pobre en América Latina entonces nosotros en nuestra región en nuestros países tenemos una serie de grupos que tienen una especial vulnerabilidad que ya venía antes de la cuarentena y que se agrava sin duda con estas crisis climáticas y se agrava también con la crisis del COVID-19 justamente ayer escuchaba a un colega médico que decía que en esta crisis pandémica nos hemos olvidado históricamente de los olvidados seguimos olvidando a los que ya venían olvidados del pasado y pensemos por ejemplo en las personas en situación de calle en los vendedores informales en las personas migrantes en el marco del confinamiento por ejemplo o en las personas desplazadas pero también pensemos como tanto la crisis climática como la crisis de salud pública tienen una serie de impactos en otro tipo de poblaciones también vulnerables como la situación de las mujeres y los niños en el confinamiento y recuerden que los diarios los informes internacionales y nacionales nos han venido mostrando por ejemplo que la violencia doméstica se disparó en muchos países de la región los feminicidios a causa del confinamiento entonces me gustaría que viéramos un espejo con lo que está pasando con la vacunación a nivel global y que pensemos por ejemplo como los países desarrollados han podido llevar de mejor manera la crisis global no significa que estén bien por supuesto pero hay como les decía hay lugares en donde es más difícil llevar estas situaciones que otros y pensemos por ejemplo ahora en lo que está pasando con la vacunación los países desarrollados han acaparado las vacunas y en muchos países a muchos países la vacuna no ha llegado también pensemos que en estos países por ejemplo desde hace más de dos meses se están vacunando personas y a la fecha tenemos muchos países en América Latina o en África que no han recibido ni la primera vacuna y tampoco tienen certeza de cuándo va a llegar pensemos también qué está pasando con la vacunación en términos políticos y les cuento un poco la experiencia que hemos vivido desde Colombia y hemos sentido que se está politizando mucho la llegada de la vacuna este es un año preelectoral en mi país y este tema de la vacuna se ha vuelto un absoluto show mediático y sin irnos demasiado lejos también pensemos por ejemplo en el escándalo de Perú como algunas personas aprovechan sus privilegios para vacunarse antes que los demás como si es que existieran ciudadanos de mejor categoría que merecieran ser vacunados que otros aprovechándose de sus privilegios y un poco devolviéndome a lo que les estaba hablando hace un momento del manejo reactivo y la capacidad también de respuesta de los estados pensé me gustaría señalar algunos casos que y la doctora Lucas podrá corregirme si estoy cometiendo alguna precisión pero hablaba ayer con una colega muy querida chilena y me contaban que ya han vacunado a más de 2 millones de personas lo cual me parece que es absolutamente aplaudible y que ha ocurrido en condiciones muy dignas mi colega me comentaba que sus padres sus suegros su tía de 90 años ya fueron vacunados en unas condiciones pues muy favorables y entonces yo hacía el paralelo un poco con lo que está ocurriendo en Colombia Colombia hasta ayer recibió sus primeras vacunas y consiguió según el gobierno nacional la grandiosa cifra de 18 personas en un día entonces como colombiana siento que el proceso todavía pues está bastante lento que deja mucho que desear pero pues más allá de eso lo que quiero mostrar es que hay varios países en donde en la región en donde ya la vacunación va avanzando de manera mucho más rápida esto me recuerda también el tema de mortalidad que mencioné hace un momento esas vacunas pues probablemente van a lograr que esos índices bajen pero pues en los países en donde no hay vacunas esto no va a pasar y esto como lo mencioné al inicio está aumentando la injusticia aumenta la discriminación y aumenta la exclusión social y esto me lleva a mi siguiente punto que es el de la crisis de los derechos humanos y por supuesto que todas estas cuestiones que nos pensamos en materia de cambio climático cuando las revisamos desde el punto de vista jurídico las vemos como un derecho humano como el derecho a la vida como el derecho a la salud y no solamente sobre los derechos sustanciales sino que me gustaría plantearlo alrededor de los derechos procedimentales que ustedes reconocen muy bien como la información la participación y la justicia que tan transparentes se están haciendo los procesos de compra de las vacunas nosotros no estamos conociendo cuánto están pagando nuestros países por estas vacunas no tenemos acceso a ciertos datos no tenemos acceso al texto de los contratos por ejemplo no en mi país no están disponibles al público lo que creo que releva también la importancia de que este es un momento clave para la participación ciudadana para estar involucrados para estar veedores y vigilantes de cómo se están tomando las decisiones cómo se invierten los recursos públicos cómo se establecen los planes de vacunación o los planes de cambio climático y creo que aplica muy bien para las dos cosas y alrededor de esta crisis pandémica creo que es importante desde la óptica de los derechos humanos enfatizar en el principio de no regresividad y en el principio de progresividad en las garantías que hemos alcanzado no puede ser que esta crisis en lugar de llevarnos a mejorar nuestros estándares nos lleve a flexibilizarlos y a disminuir las garantías para nuestras sociedades y lo menciono porque justamente en Colombia y en Chile ocurrió a inicios del año pasado bueno no tan inicios más o menos abril que el sector privado aprovechando esta situación le mandó en mi país una carta al gobierno un gran grupo de empresarios pidiéndole al gobierno que flexibilizara los estándares de evaluación de impacto ambiental para poder jalonar la economía del país con proyectos de desarrollo que tuvieran menores requisitos para ser aprobados y esto a costilla de la calidad y de la protección ambiental asimismo escuché casos de grupos pidiéndole al gobierno que disminuyeran los requisitos para materializar el derecho a la consulta previa de los grupos étnicos de los pueblos indígenas de las comunidades afrodescendientes en Colombia a todas luces esto es absolutamente inconstitucional esto es ilegal además y por supuesto que va en contra de los parámetros del derecho internacional ambiental del derecho internacional de los derechos humanos y es donde creo que es importante poner la lupa y finalmente me gustaría señalar este tema de que tanto la crisis climática como del COVID-19 son potencializadoras de impactos ambientales de impactos devastadores son multiplicadores de amenazas y yo creo que ya no hay que hablar no solo de recuperación post-COVID sino creo que debemos hablar de recuperación con COVID y eso significa entender que el virus va a estar con nosotros un buen tiempo y que hay que actuar ahora y que esa recuperación sin duda tiene que ser respetuosa con el clima con el derecho al ambiente sano y con los derechos humanos Para cerrar me gustaría plantear o dejarles con tres mensajes o con tres mensajes clave que me gustaría discutir con ustedes con posterioridad y es alrededor del tema de que la pandemia y la crisis climática nos están confrontando todo el tiempo nos están invitando a revisar nuestro papel como miembros de esta sociedad como determinadores de un nuevo futuro y por eso creo que lo importante primero no es volver a la normalidad porque la normalidad justamente era el problema segundo entender que si es posible y está la crisis de la pandemia de por salud nos mostró que es posible tener decisiones y tomar acciones urgentes inmediatas y en tercer lugar el tercer mensaje que quisiera dejarles es que creo que la política climática y la política de salud pública tienen que ser políticas de estado y tienen que estar basadas en algo que para mí como educadora y como profesora es clave y es la educación ambiental la educación y la educación climática creo que quiero cerrar con un mensaje de optimismo pero con mucha responsabilidad y resaltar el rol que tienen los jóvenes en la construcción de un planeta más saludable y climáticamente sostenible muchísimas gracias por su atención y dejaría ahí entonces mi presentación agradecemos mucho a la doctora Lina y pues le damos un reconocimiento virtual un aplauso virtual y enseguida le damos la voz a la doctora Andrea Lucas por favor Andrea Sí, bueno muchas gracias estimados y estimadas la verdad que me siento muy honrada de participar en este seminario permanente de derecho energético organizado por la Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM y la RISEP la Red Internacional sobre Cambio Climático Energía y Derechos Humanos agradezco en la persona de las coordinadoras las doctoras Margarita y Marisol esta invitación y a los colegas Luis y Lina que me honran en acompañarnos en esta mesa virtual la verdad es que recibí con mucha alegría este convite por el cariño que tengo con Jurídicas desde hace muchos años esta presentación es parte de un trabajo que estamos desarrollando en torno a Transición Justa y Cambio Climático y sin duda la excepcionalidad de la pandemia que excelentemente nos ha descrito y nos ha relacionado Lina recién nos muestra nos genera algunas preguntas sobre el cambio climático sobre su régimen internacional y los regímenes nacionales que se están generando en general el cambio climático es una problemática que nos tiene acostumbrados a darnos malas noticias noticias desalentadoras y preocupantes y esta pandemia de algún modo esta emergencia sanitaria que vino en un parate de la actividad comercial y la actividad a nivel mundial económica ha demostrado también una disminución de emisiones especialmente en contaminación acústica sobre aguas contaminación de aguas de aire que confirma obviamente el origen antropocéntrico del problema y también otra buena noticia que me parece que viene de este 2020 tan complejo es justamente la transición justa es un concepto que está incluido en el preámbulo del acuerdo de París y del cual voy a un poco ilustrarles en este tiempito que muy amablemente me han invitado la CEPAL se ha hecho eco de la preocupación que la pandemia ha generado y como bien con informes desde abril del 2020 indicaba que iba a ser la razón de la mayor crisis económica y social de la región nos pudo ilustrar recién Lina justamente las diferencias y las desigualdades que nuestra propia región ha tenido la pandemia y la forma en que nuestros gobiernos la han abordado de allí que una de las discusiones que se planteó desde el año pasado justamente que iba a pasar pos pandemia o como diría Lina con pandemia o con COVID no sin COVID pero con COVID en realidad y cómo se iba a dar esa recuperación económica y las opciones ubican dos grupos de discusiones aquellos que justamente apostaban o postulan un uso intensivo de recursos petrolíferos aún llevándose en poco puesto derechos humanos de grupos como muy bien ilustraba Lina o aquellos que abogan por una recuperación verde y allí es donde podemos ubicar este concepto de transición justa que es un concepto acuñado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo y que estos últimos años se ha ido incluyendo de a poco y de menos a más en la labor del régimen internacional de cambio climático de allí entonces que vamos a tratar de hablar algunos antecedentes de la transición justa y también vamos a tratar de ilustrar la experiencia de Chile que está teniendo en este momento sobre transición justa justamente para ver un poco cuáles son las alternativas que nos plantea este concepto obviamente la opción o la visión que yo puedo aportar es una visión jurídica y vale la aclaración en esta primera parte entonces el cambio climático como una externalidad negativa que requiere ser incorporada en el tratamiento de la problemática el tradicional análisis que nosotros hacíamos y que yo he hecho muchas veces como esta externalidad negativa la incorporamos dentro del comercio internacional lo que nos invita a la transición justa es a ir más allá y justamente ver el impacto social que el cambio climático y las políticas que requieren afrontarlo va a generar y de allí entonces como lo que está claro antes de la pandemia y post pandemia también es que las industrias que sigan atenidas a recursos petrolíferos emisores de gas de efecto invernadero evidentemente van a generar más emergencias climáticas y por ende la necesidad de reducir la generación de empleos que tengan que ver con esas industrias es algo que se está imponiendo y que se va a imponer entonces como el avance o el traspaso hacia una economía descarbonizada justamente puede generar nuevos empleos que cumplan con esta noción de transición justa y cumplan con este requisito de empleos más verdes entonces las primeras menciones a la transición justa se habla de un texto de un activista canadiense del 1998 que hace una mención a la transición justa indicando que será necesario que el movimiento de sindicatos hagan esfuerzos para proveer empleos decentes y proteger el medio ambiente luego hay menciones en el 2009 de la Confederación Internacional de Sindicatos Unidos que incluyen a la transición justa como una herramienta para que deben compartir los movimientos sindicales con la comunidad internacional para avanzar hacia una sociedad más sustentable y proveer esperanza y capacidad en una economía verde la OIT tiene los primeros documentos son del 2013 2012 un documento que logré ubicar antiguo que la verdad que tiene una explicación muy interesante y muy preclara en ese momento sobre la transición justa y otros instrumentos que fueron generando en 2018 2017 2019 etc. Por su parte el régimen internacional de cambio climático ha conocido de transición justa desde el 2010 el primer acercamiento fue en el informe final de Cancún justamente en nuestros amigos mexicanos que tuvieron que fueron sede de la COP en el año 2010 ¿no? Posteriormente París en el año 2015 permitió justamente dejar atrás años de negociaciones difíciles en materia climática y arribar al Acuerdo de París donde la noción de transición justa fue incluida en el preámbulo que habla justamente de específicamente dice teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad sin duda ese término es reconversión que es un término que en el 2020 hemos convivido mucho sobre el tema sobre la reconversión ha sido un término que ha estado presente desde la perspectiva de nuestros empleos me parece muy cercanamente bueno ya fue incluido de manera expresa en el preámbulo del Acuerdo de París en el 2018 se acuerda en el marco de la conferencia de Catahuays en Polonia una declaración de silencia sobre solidaridad y la transición justa y se nota se advierte que este concepto se está tomando un poco parte de la agenda de las COP y podríamos prever que esto va a pasar también para la COP26 en Glasgow en noviembre del 2021 específicamente en el caso de Chile que ha tenido y que tiene perdón la presidencia de la COP de la COP25 en la versión diciembre del 2019 Santiago Madrid la sigue teniendo la presidencia y por eso es interesante también ver un poco la experiencia de Chile específicamente sobre el tema porque está dando pasos en relación con esto corresponde ahora preguntarnos un poco cuáles son los alcances de la transición justa la transición justa propuesta por la OIT pretende conectar empleos decentes con objetivos ambientales y sociales como anticipamos y lo ve como una oportunidad de avanzar hacia la sostenibilidad que conlleva evidentemente más empleos verdes pero y que requiere priorizar ciertos sectores de la economía como agricultura pesca manufactura construcción silvicultura y energía que hasta ahora es un poco ha sido el sector en el caso chileno elegido para empezar a trabajar con estrategias o con planes no vamos a hablar todavía de estrategias de transición justa en general se habla cuáles pueden ser esos principios de la transición justa qué contenidos debería incluir maximizar la creación de empleo decente y empresas sostenibles minimizar la destrucción de empleos ese es un poco el gran el gran miedo que genera estos cambios o estos pasos hacia una economía más sustentable acompañar el cambio de trabajadores que pierden empleo y comunidades perjudicadas ese es un tema que tiene muchísimas connotaciones y por último por cierto promover la generación de empleos verdes entonces hay autores hay pocos estudios sobre el tema específicamente estudios jurídicos hay pocos sobre el tema de la transición justa algunos se han enfocado sobre el preámbulo y sobre el valor del preámbulo del acuerdo de París en torno a a ciertos objetivos a varios objetivos que fija yo creo que el preámbulo del acuerdo de París propicia que el régimen climático se relacione con otros regímenes internacionales y con otras problemáticas que han generado regímenes internacionales a lo largo de estos últimos décadas entonces habla de derechos humanos el preámbulo habla de transición justa de seguridad alimentaria de perspectiva de género todos estos temas que están por verse cómo se van a desarrollar el futuro y eso es también lo interesante que vuelve el acuerdo de París un instrumento jurídico en pleno proceso de implementación y de ahí también ver cómo la transición justa tiene que ser parte de las estrategias y de los planes y de las medidas de mitigación y adaptación que los estados van implementando en torno a la lucha contra el cambio climático la declaración de silencia del 2018 renueva un poco el compromiso político de los estados que participaron y eso también un poco hay que tenerlo presente en general estamos acostumbrados a pensar que las industrias y los sectores productivos que dependen de recursos petrolíferos son los malos de la película cuando hablamos de cambio climático eso es un poco una reacción que todos hemos tenido y me incluso entonces quizás así es donde es necesario también pensar que también requieren ser considerados en las discusiones y en las estrategias que se fijen y eso es lo que invita a la transición justa junto por cierto con los sindicatos con la sociedad civil y las industrias deben ser parte de esta discusión amplia sobre la transición justa justamente para poder superar los obstáculos que la implementación de las medidas de mitigación y adaptación del cambio climático genera sobre qué debería incorporarse en las estrategias de transición justa de los estados de las políticas estatales tener en cuenta inversiones en tecnologías que relacionen trabajo y sectores productivos o sea es necesario el tema de las inversiones que relacionen con cambio climático es un punto importante pensemos en la recuperación que se va a dar post-covid ¿no es cierto? estoy segura que nuestros estados van a estar van a tener que rearmar estrategias de atracción de inversiones en nuestra región porque la necesitamos para salir de este parate económico de esta crisis que todos estamos ya viviendo ¿no? entonces bueno esas inversiones tienen que tener esta visión verde y tienen que evidentemente relacionar el trabajo y sectores productivos con la lucha contra el cambio climático hablar o sea es importante también revisar los impactos de impactos sociales de las medidas que se están implementando en torno al cambio climático y esos impactos también en el empleo que esas medidas van teniendo y ese es un punto también importante y por cierto algo que tiene que estar siempre presente cuando hablamos de cualquier política pública el diálogo social y la necesidad de consultas lo más democráticas posible y lo más real posible no por la galería sino que realmente cumplan con el objetivo de generar procesos participativos entonces la protección social en este contexto en el contexto recuperativo de recuperación post-COVID y en el contexto de cambio climático y de lucha contra el cambio climático es vital esa protección social tiene que relacionar mercado de trabajo y tiene que relacionar también políticas educativas eso también es algo importante para ayudar a un tránsito armonioso hacia economías más descarbonizadas y más sustentables la necesidad de apostar a desarrollo de habilidades de los trabajadores es un punto también importante y también es una de las cosas positivas me parece que la pandemia nos ha dejado el mundo laboral sin duda se ha tenido que adaptar se ha adaptado creo que a esta pandemia de un modo que ninguno de los que estamos acá un año atrás hubiéramos pensado por lo pronto todos los que estamos acá seguramente tenemos el lujo también de poder trabajar en línea y poder seguir desarrollando nuestra carrera profesional de este modo entonces de algún modo este mundo laboral también tiene que ver con esta recuperación verde también algo también que ha hablado también CEPAL justamente con el tema del mundo educativo también como el mundo educativo también se tuvo que adaptar a esta pandemia y hoy se habla de teleeducación de un modo también que nadie pensó que lo íbamos a hablar un año atrás y esta transformación sin duda también tiene que ver con esa transformación del mundo laboral para lograr una economía más descarbonizada especialmente en sectores productivos que claramente deben cambiar esta forma de hacer negocios como lo han hecho hasta ahora entonces algo que comparto plenamente de lo que dijo Lina y el análisis de Lina es cómo el cambio climático y la pandemia son fenómenos que profundizan las desigualdades y en esta profundización de desigualdades están presentes en nuestras sociedades y estos fenómenos tanto la pandemia como el cambio climático evidentemente las profundizaron por eso pienso con fe y con esperanza que el cambio climático como un área joven todavía de políticas públicas de nuestros estados puede darnos buenas noticias y puede con transición justa puede ayudar y colaborar en este mundo post pandemia algo importante también es cómo se relaciona cómo se baja este concepto de transición justa a las políticas nacionales y es ahí donde volvemos al acuerdo de París y al pilar jurídico del acuerdo de París en cuanto al mecanismo que plantea el mecanismo de contribuciones nacionalmente determinadas y la posibilidad y la exigencia de que los estados al presentar estas contribuciones cada cinco años incluyan la transición justa como parte de sus políticas de lucha contra el cambio climático y de allí es donde ya lo anticipaban los autores y donde ha ocurrido en el caso de Chile específicamente y por eso me pareció interesante no solamente porque yo vivo y trabajo en Chile sino porque ha sido uno de los primeros estados en presentar sus contribuciones nacionalmente determinadas en esta segunda vuelta lo presentó el 9 de abril del 2020 o sea hay citos de declarada la pandemia y Chile incluye como su primer capítulo de su contribución nacionalmente determinada el pilar social de la transición justa así lo plantea no estaba en ninguno de los documentos oficiales que uno veía ninguna de las comunicaciones de Chile previas al sistema al régimen internacional de cambio climático no había ninguna mención específica al pilar social pero sí Chile lo incluyó y habla del pilar social de transición justa y desarrollo sostenible entonces bueno Chile cumplió al menos obviamente con presentar el 9 de abril estas contribuciones y es interesante como ya empieza a aparecer un poquito de letra chica eso es algo importante advertir en el caso chileno no sé yo he sido crítica porque muchas veces Chile se regodió en el diagnóstico del cambio climático y de lo que tenía que hacer pero ya aquí las contribuciones nacionalmente determinadas nos dan algunas pautas un poco más de letra chica en cuanto a las medidas de mitigación y adaptación y este pilar social de transición justa permite hablar de una transversalidad de estos componentes que Chile quiere aplicar en sus políticas en sus políticas nacionales de lucha contra el cambio climático entonces habla justamente de transición justa y habla específicamente en el proceso de descarbonización de la matriz de generación eléctrica que ha sido el punto donde está empezando a desemborlerse y aplicarse este concepto y también habla de considerar justamente las dificultades y necesidades de quienes son particularmente vulnerables a las medidas que se están tomando habla de una estrategia elaborar el 2021 una estrategia para la transición justa que resguarde los derechos de los mal vulnerables en el proceso de descarbonización de la matriz energética y que cuente con participación ciudadana activa en su diseño e implementación es una gran tarea que todavía está por verse cómo se logra está definida entonces nos podemos preguntar ¿Chile ha definido ya la estrategia para operativizar el pilar social y la transición justa en sus NS? no eso no está todavía definido lo que hay actualmente es un plan de trabajo al menos desde una perspectiva es interesante ver el plan de trabajo que se ha planteado se planteó en junio del 2020 donde el Ministerio del Medio Ambiente el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Energía hicieron una presentación una iniciativa justamente para avanzar en el compromiso político del gobierno de Chile en relación con la transición justa y en definir una estrategia de transición justa ¿Qué medidas ha tomado Chile hasta ahora respecto al tema y como les digo es algo que está en pleno proceso bueno Chile lo que planteó antes de sus NDC inclusive y antes de la COP19 del 2019 de la COP25 fue un plan de descarbonización de la matriz de generación eléctrica entonces Chile se propuso bueno el sector el mayor sector emisor de gases de efecto invernadero en Chile es el sector de energía con un 78% entonces así ha enfocado las medidas es el sector que evidentemente tiene se hace cargo de la mayor cantidad de emisiones y en enero del 2018 el Ministerio de Energía firmó un acuerdo con las empresas termoeléctricas a carbón con seis con cuatro de esas empresas perdón para y planteó una ruta energética del 2018 al 2020 para cerrar a más tarde en el 2040 seis centrales termoeléctricas a carbón eso ese proceso ya se ya está ya se ya tuvo una una de las una de las de las de las de las termoeléctricas ya cerrada en el 2020 y lo que se ha planteado y lo que queda como les digo por verse es cómo va a ser esa estrategia de transición justa que es lo que lo que viene lo que va a ser perdón hay dos hay dos termoeléctricas a carbón cerrada y y bueno y eso y eso va a requerir evidentemente avanzar en estrategia de transición justa en general es un tema también en pleno desarrollo porque lo que uno advierte cuando lee sobre las experiencias que se han implementado en distintos países hasta la fecha de transición justa uno advierte que no pueden ser temas tratados por un solo ministerio por ejemplo el ministerio de energía sería un error que el ministerio de energía de chile se haga cargo solamente de la transición justa porque evidentemente el concepto es mucho más amplio y el proceso que invita la transición justa es mucho más amplio que se localicen en ese sector exclusivamente en eso hay un plan de trabajo y como les digo es algo que está en pleno trabajo en desarrollo algo que se plantea o sea el nivel de participación y de proceso participativo que obliga a la transición justa eso es un tema también importante y un gran desafío me parece para los gobiernos avanzar en eso el segundo grupo de medidas que ha aplicado Chile hasta la fecha tiene que ver con en materia de empleos verdes pero la verdad que eso es algo muy incipiente y creo que no vale la pena mencionarlo acá lo que sí está apostando Chile es a contar con una ley marco de cambio climático eso hay que decirlo también frente a otros estados que las tienen ya las leyes de cambio climático de ley marco de cambio climático Chile todavía no tiene la ley la ley tiene un año está hace un año en el parlamento está me parece que evidentemente la ley posiblemente va a incluir conceptos nuevos y conceptos más implementadores y más procedimentales de todos estos conceptos como la transición justa y como un pendiente para Chile entonces para ir concluyendo yo creo que lo bueno de este momento en términos del régimen de cambio climático es que el acuerdo de París no solamente permitió dejar atrás negociaciones frustrantes sino que es un tratado que tiene cosas muy interesantes que van a requerir desarrollos futuros para lograr finalmente una implementación de ellos y creo que el cambio climático que implica externalidades evidentemente requiere que estas sean socializadas lo más pronto posible justamente en el tratamiento de la problemática o sea hay temas que tienen que ser abordados como parte del paquete de políticas de lucha contra el cambio climático y una de ellas justamente tiene que ver qué pasa con los sectores productivos y qué pasa con los empleos que esos sectores productivos generan en la actualidad y eso es un poco la invitación de la transición justa hasta ahora entonces está claro que seguir haciendo los negocios como se venían haciendo por ahí no va a ser tan conveniente para nadie entonces cómo adaptamos a los sectores productivos de la mejor manera es un poco de las claves y un poco la invitación de la transición justa el preámbulo del acuerdo de París me parece que da cuenta de todas esas interconexiones que el cambio climático tiene que tener con otros regímenes internacionales y también cómo hay temáticas emergentes como puede ser la emergencia sanitaria y cómo puede convivir con el régimen de cambio climático en general entonces también algo importante me parece que cuando hablamos de cambio climático usualmente nos enfocamos en los conceptos nos enfocamos en general con un poco los impactos en los sistemas naturales que el cambio climático conceba pero la invitación de la transición justa es justamente pensar en los impactos en los sistemas humanos que el cambio climático genera y eso también es algo interesante y cómo mejoramos el sistema de protección social y cómo las acciones de mitigación y las acciones de adaptación pueden contribuir a esas medidas y a esa protección social que nuestros pueblos se merecen la transición justa como la propone la OIT pretende conectar empleos decentes con objetivos ambientales y sociales y para avanzar obviamente en sostenibilidad en mayores empleos y en priorizar ciertos sectores que no necesariamente solamente tienen que ser los sectores de energía como hasta ahora es un poco la fórmula que uno advierte en las estrategias que se están viendo y las experiencias que se están teniendo hasta ahora la OIT ha calculado digamos qué va a pasar con la implementación del acuerdo de París puede crear 24 millones de empleos da cuenta un informe de como de junio de 2020 perdón y que se van a perder 6 millones de empleos de acuerdo a esos sectores donde van a ir las medidas de mitigación enfocadas entonces podría haber entonces 18 millones de empleos a favor si se sigue una estrategia adecuada por ello es necesario entonces retoblar un poco los esfuerzos y evidentemente la complejidad post pandemia va a sumar desafíos mayores entonces cómo procuramos no dejar nadie atrás que es el lema de la OIT y cómo a través de una estrategia participativa tratamos también de superar algunos de los impactos sociales concretos que podría generar en el caso de Chile el cierre de las plantas termoeléctricas a carbón como algo concreto que se está dando en este momento entonces como el cambio climático tiene que ser parte del problema y también tiene que ser parte de la solución y esa es un poco la invitación que debemos redoblar desde acá entonces quiero comentarles un poco este panorama y me parece que el 2020 ha sido un año muy complejo y esa complejidad puede tener un entendimiento mayor en un contexto de transición justa no solamente por el cambio climático sino también para la pandemia así que bueno muchas gracias por este tiempo muchas gracias Marisa muchas gracias querida Andrea señorísima en el tiempo también pues le damos la voz ahora al doctor Luis Abaniego y la verdad tocando temas muy 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 de actualidad y muy de complejidad muchas gracias Andrea si es bueno pues muy buenas noches antes que nada quiero agradecer la invitación que me hiciera muy amablemente nuestra querida amiga la doctora Marisol Ángeles Hernández y por para participar en este importante seminario al igual que la coordinadora también Margarita Palomino a quien por supuesto les envío un cordial saludo de igual forma quiero pues enviar un cordial saludo desde México a nuestras queridas amigas integrantes de la red internacional de cambio climático energía y derechos humanos la RISED a Lina Muñoz Ávila y Andrea Lucas Garín que para mí es un honor compartir esta mesa virtual en temas de discusión tan de actualidad como es justamente estos temas de transición energética en tiempos del COVID que el día de hoy me corresponde con ustedes compartir algunas reflexiones y que pues me parece que es de suma actualidad como bien señala la doctora Marisol Ángeles por supuesto discutir estos temas estos importantes temas no quiero tampoco dejar pasar de lado la la felicitación por supuesto al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM así como a las instituciones que participan en la organización de este seminario dado que justamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se pone a la vanguardia en temas de discusión tan relevantes y de suma importancia para la vida no solamente en este caso de México sino prácticamente de todo el mundo hablar de la transición energética en tiempos del COVID es justamente referirnos a un tema de suma relevancia para la humanidad no solamente en estos momentos en donde la pandemia del COVID-19 ha azotado prácticamente a toda la humanidad y que justamente nos ha puesto en vilo no solamente en cuanto a la salud a la vida de miles de personas que justamente han padecido y otras tantos millones que han visto afectada su salud sino también los efectos también devastadores sobre algunos aspectos económicos el tema prácticamente de esta crisis que justamente nos afecta como es la del COVID-19 viene justamente de la mano de otras crisis que ya veníamos sufriendo como es justamente por el uso excesivo de un modelo de desarrollo basado en la utilización la explotación y el aprovechamiento de energías no renovables altamente contaminantes y que justamente han contribuido en mucho por supuesto a la elevación de las temperaturas a la afectación del clima y por supuesto a los devastadores efectos del cambio climático esta preocupación de los seres humanos no es por el medio ambiente por su preservación por justamente la la preocupación ambiental y los efectos del cambio climático no es un tema nuevo desde la declaración de Estocolmo de 1972 de la preocupación por crear el derecho medio ambiente adecuado en favor de los seres humanos a partir de ese momento a nivel internacional esa preocupación ambiental internacional comenzaron justamente diversos acuerdos diversas preocupaciones que se vieron traducidas en convenciones internacionales que justamente han puesto de manifiesto la gran preocupación que los seres humanos tenemos en esta crisis en esta crisis ambiental ante estas circunstancias justamente nos vemos enfrentados en la actualidad ahora se conjunta con una crisis sanitaria como la que ahora vivimos con la del COVID-19 y justamente en la que nos encontramos esta pandemia nos ha enseñado justamente nos ha enseñado como lamentablemente se ha afectado la vida la salud y la economía del mundo para muchas personas se han visto afectadas justamente muchísimos de sus derechos a partir de decisiones que los propios gobiernos nacionales y en muchos casos como en el caso mexicano a través de disposiciones estatales e incluso municipales han limitado diversos derechos humanos con el fin de salvaguardar la vida la salud y por supuesto evitar al máximo la propagación de este virus dentro de la población mexicana así se han tomado medidas extremas como la restricción a la movilidad justamente al aislamiento social a la paralización de la actividad económica que como todos sabemos han tenido también otros efectos que justamente han venido dañando no solamente otros derechos humanos principalmente los derechos económicos sociales culturales y ambientales el impacto que ha tenido justamente estas medidas sanitarias justamente para evitar la propagación del COVID-19 pues justamente también curiosamente han tenido algún efecto sobre el medio ambiente hemos visto como a partir del aislamiento social a partir de la restricción de la movilidad de los seres humanos se utilizó o vimos justamente reducida la utilización de los vehículos automotores justamente se vio disminuida la utilización de los aviones etcétera y otras actividades que se venían justamente desarrollando con base en la utilización de energías altamente contaminantes y no renovables como es el petróleo entre otros esto dio como consecuencia justamente que viéramos el mejoramiento en cuanto a la capa de ozono en cuanto al medio ambiente en el que vivimos en cuanto a la contaminación del aire en cuanto a la preservación justamente de la flora y fauna del planeta de ahí que justamente en la actualidad nos replantemos en no solamente en México sino en prácticamente todo el planeta si el modelo de desarrollo basado en energías convencionales no renovables altamente contaminante es el que debemos es la ruta que debemos de seguir los seres humanos en un momento de pandemia como en el que nos encontramos nos damos cuenta que hoy más que nunca la utilización de energías renovables la utilización de energías limpias y la transición justamente hacia este modelo de desarrollo sustentable nos va a permitir no solamente preservar el medio ambiente sino sobre todo y más importante preservar la vida en general no solamente de los seres humanos sino incluso la vida del planeta la transición energética por tanto la podemos entender como el cambio actual del modelo energético con el objeto de abandonar las formas convencionales de producir energía e implementar nuevas formas de generación donde la energía empleada provenga de fuentes renovables también implica además concientizar o concienzar sobre el uso responsable y sostenible de ella y establecer pautas de eficiencia energética justamente este es el ejercicio que en este momento nos encontramos haciendo y que a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la atinada coordinación de Marisol Ángeles y de Margarita Palomino a través de este seminario tratamos de hacer numerosos académicos no solamente en México sino como podemos ver prácticamente en todo el mundo de ahí la necesidad de que México deba de transitar más rápidamente a energías renovables para efecto de salvaguardar la vida y los derechos humanos de las personas pero sobre todo también la vida del planeta existe entonces la necesidad de un cambio de un modelo energético basado en energías no renovables altamente contaminantes justamente a las energías de renovables en México como podemos ver más adelante en la ley de transición energética reconoce justamente diversos tipos de energías renovables en México tenemos la energía eólica la energía bioenergética la de la oceánica hidroeléctrica geotérmica y por supuesto la energía solar México tiene un privilegio enorme en su posición geográfica que le permiten ser o le permitirían ser una gran potencia en cuanto a la explotación de las energías limpias energías renovables en nuestro país en este sentido se sentaron las bases en la reforma energética en la reforma constitucional en materia energética en el año 2003 asimismo se estableció justamente a través de esta reforma alinear justamente la renovación de todo justamente la ideología que tenía contemplada nuestra constitución previamente respecto a la explotación de los recursos naturales en nuestro país el México también a partir de este de en el año 2015 firma el acuerdo de París y se compromete también justamente a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de limitar el aumento de las temperaturas a 1.5 grados a efecto de evitar también que el planeta se caliente más de 2 grados tenemos que dejar bajo tierra entonces ese era nuestro es nuestro compromiso aún como país como nación ante el concierto internacional la mayor parte de los combustibles fósiles sin embargo sin embargo también hemos visto como en la actualidad como el gobierno mexicano también depende de más gasoductos que le permitan generar electricidad a través de la utilización de gas vimos también los efectos que esto produce y esta dependencia con los recientes apagones en el norte del país y en diversas partes de México de ahí que entonces México a través de todo ese entramado normativo que también incluyen los objetivos del desarrollo sostenible en los cuales México también ha afirmado y que por supuesto está participando se comprometió justamente a reducir el 36 en el 36 por ciento las emisiones para el año 2030 de tal manera que tenemos no solamente un entramado de normatividad que nos permite realizar ya esa transición energética sino que incluso es un mandamiento constitucional y también son compromisos internacionales por parte de nuestro país recientemente el T-MEC también aborda diversos temas sobre todo en la parte medioambiental de medioambiente y de la preservación del medioambiente a lo cual los países países de México Estados Unidos y Canadá se comprometieron justamente a la utilización de mejores prácticas que permitan preservar el medioambiente tenemos entonces un marco normativo que nos permite acudir ya a través de estos digamos mecanismos normativos legales al lateral cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales tenemos un marco normativo como señalo que me permitiré señalar y que le tenemos la constitución por supuesto política de los Estados Unidos mexicanos tenemos también diversas normatividades que derivan que se reformaron a partir de la reforma del año 2013 y que dentro de las cuales por mencionar solamente algunas se encuentra la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente la ley del cambio climático la ley de la industria eléctrica que en un momento me referiré a ella y que está próxima también por lo que se observa a ser reformada y tenemos en la actualidad la ley de transición energética de ahí que esta misma ley siguiente por favor tenemos como metas de la transición energética para el año 2024 reducir en un 36 la perdón en la utilización de un 36% al menos de la generación de energías limpias y reducir justamente al 65% la utilización y generación de energía convencional es un metas de la transición energética en nuestro país a partir justamente de esta ley de transición energética a partir del año 2018 si nos vamos a la siguiente lámina por favor tenemos tenemos un nuevo gobierno que encabezado por el presidente de la república el titular del poder ejecutivo Andrés Manuel López Obrador que tiene una nueva visión digamos ideológica respecto de la política energética que se debe de aplicar en nuestro país que cuestiona digamos lo realizado previamente por gobiernos anteriores e inclusive por las diversas reformas tanto constitucionales y legales en nuestro país tenemos una modificación en cuanto a la política energética a partir del año 2018 podemos avanzar en la siguiente lámina por favor en cuanto a digamos un cambio de ideología política económica y de orientación justamente social que permite justamente encontrarnos en una gran tensión entre las políticas que se han denominado neoliberales y las que se pretenden aplicar a partir de este nuevo régimen que se ha denominado de la cuarta transformación respecto de la política energética y respecto de otra de las políticas públicas también en nuestro país se pretende un rompimiento de esas viejas de esas políticas y digamos una renovación en cuanto a la aplicación de esas viejas políticas que ya en algún momento se habían superado de tal manera que se prevé el fortalecimiento de empresas productivas del estado como principalmente en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se pretende darles un mayor protagonismo se pretende fortalecerlos con el objetivo de que estas empresas productivas pues tengan mayor solidez y que tengan el control por parte del estado de ahí que se hayan emitido diversos acuerdos y acciones que modifiquen el marco normativo y los compromisos por supuesto internacionales de los cuales ya me referí en los que México participa se han venido dando diversos acuerdos se han venido dando diversas acciones por parte del gobierno que justamente han sido de alguna manera han trastocado diversos acuerdos diversas acciones que ya se habían realizado con anterioridad de ahí que se hayan con este fortalecimiento realizado acciones que incluso han llegado a través no solamente de diversos amparos sino también de controversias constitucionales de las que recientemente justamente la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la controversia constitucional que que promovió justamente la comisión la COFESE en contra del acuerdo que justamente este acuerdo tan largo de nombre y difícil a veces de entender digamos que es el acuerdo de la Secretaría de Energía en cuanto a las políticas de confiabilidad seguridad continuidad y calidad en el servicio del sistema nacional eléctrico nacional publicado justamente en el 15 de mayo 2020 y del cual la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró algunas de sus disposiciones inconstitucionales no obstante ello ante esta circunstancia de la cual estamos viviendo y que se observa el fortalecimiento de justamente de las empresas productivas como es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y la utilización o grandes o grandes proyectos en cuanto a la utilización de energías convencionales como por ejemplo los grandes proyectos en donde se están destinando grandes recursos económicos para la construcción de la refinería por ejemplo de Dos Bocas o bien un mayor control en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad que permita justamente tener digamos el control en todo el sistema de distribución de energía eléctrica ha realizado ha tenido como consecuencia grandes tensiones con la iniciativa privada y con algunos de nuestros compromisos internacionales si podemos irnos a la siguiente recientemente el presidente de la república en uso de sus facultades constitucionales envió al congreso de la unión una iniciativa preferente de reforma a la ley de la industria eléctrica en esta ley en estas reformas a esta ley de la industria eléctrica se pretende dar un giro prácticamente total en cuanto a la orientación del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad de ahí que esta nueva política energética propone en esta iniciativa la modificación de el despacho de las centrales eléctricas como sigue primero la utilización de energía producida por las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad segundo lugar la energía generada por otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad en tercer lugar una vez agotada esta segunda parte la energía la energía eólica o solar de particulares y finalmente los ciclos combinados de empresas privadas además propone la revisión de los contratos celebrados con anterioridad con justamente empresas privadas o particulares generadoras de energía renovable como vemos entonces la orientación que tiene la cuarta transformación este gobierno de nuestro país si bien es cierto tenemos todo un marco normativo desde el ámbito constitucional y legal que digamos nos orienta o nos obliga a la transición energética lo cierto es que esta nueva política pública en materia de energía se encuentra digamos fortaleciendo a dos de las principales empresas que es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y dándole prioridad en cuanto al despacho justamente del sistema de la energía eléctrica producida por la Comisión Federal de Electricidad y dejando finalmente a los particulares y empresas privadas y a las energías renovables en prácticamente en tercero y cuarto como vemos este ha sido digamos un tema de gran debate en nuestro país en la actualidad es un tema que se encuentra aún en discusión en el Congreso de la Unión y que ha tensado justamente digamos las relaciones que tiene el gobierno de México con algunas de las principales empresas generadoras de energía renovable que se encuentran en nuestro país principalmente digamos con Iberdrola y otros y otras empresas que se encuentran generando energías renovables también es verdad que han puesto sobre digamos sobre la mesa algunas de los grandes digamos lamentablemente de las grandes malas prácticas que México en México se llevaron a cabo no solamente para la aprobación de la reforma energética sino para el gran el otorgamiento de contratos que en muchos de los casos han tenido efectos devastadores principalmente en las comunidades originarias donde se han asentado en la actualidad si podemos pasar a la siguiente tenemos ahora un nuevo escenario también mundial en el cual México participa en la actualidad a partir de que asume la presidencia de los Estados Unidos Joe Biden tenemos tres minutos por favor voy a cerrar y ya por ahí voy a cerrar justamente ya estoy cerrando tenemos un cambio de orientación no solamente en Estados Unidos que afortunadamente y hay que celebrarlo vuelve al acuerdo de París a la utilización y a la potenciación en cuanto a la transición de energías renovables que preserven justamente el planeta tenemos entonces dos grandes visiones en este país que veremos más adelante todavía cómo se van a venir dando esos escenarios de tal manera y con esto voy a concluir nos damos cuenta que si queremos preservar la vida si queremos preservar la vida de los seres humanos la vida del planeta en su conjunto de toda su gran flora y fauna con la que cohabitamos tenemos también que tomar conciencia y transitar a un nuevo modelo de utilización de energías renovables dejando atrás quizás no con la celeridad con la que con la que desearíamos pero sí en cumplimiento a nuestros compromisos internacionales y a nuestro marco constitucional y legal justamente alcanzar al menos las metas que nos hemos propuesto y quizás justamente aumentarlas a efecto de poder disfrutar los seres humanos de no solamente de un medio ambiente en condiciones adecuadas sino sobre todo de la preservación de la vida la salud y la dignidad de las personas que nos permitan no solamente pasar esta pandemia sino también evitar y en todo caso estar preparados para futuras pandemias muchas gracias les mando un gran abrazo y desde México y sobre todo sobre todo pedirles a todos que se cuiden mucho en esta en esta pandemia que lamentablemente estamos sufriendo un abrazo gracias Marisol y un abrazo a todos los que nos están escuchando gracias doctor pues también un abrazo y un aplauso virtuales y si me permiten voy a leer algunas preguntas que tenemos el tiempo como decían ustedes mismos es cortitito pero bueno si tenemos algunas preguntas a ver si nos da oportunidad de contestarlas la primer pregunta es para la doctora Alina y se pregunta ¿cuáles son los retos que tenemos como países en materia de impacto ambiental en cuanto a la regulación de los residuos biológico infecciosos provenientes de COVID refiriéndome a las empresas que tratan estos en América Latina considerando que al menos en México si bien contamos con legislación aún nos falta mucho por avanzar es la pregunta de Gianni Hernández tenemos una pregunta de Antonio Roberto del Facebook que pregunta también durante el año de cuarentena por la pandemia no se redujo en nada el problema del cambio climático también para la doctora Alina Muñoz Sergio Díaz pregunta si es acertada tener como estrategia dentro de las políticas públicas de los estados una economía circular y si es posible en dado que existan las condiciones si hay ejemplos de estados que practican este tipo de economía y si ha habido un cambio considerable en tanto a sus economías como el impacto medioambiental y pregunta para el doctor Samaniego Alejandra Sánchez el marco normativo mexicano prevé esa transición justa respecto de la creación de empleos verdes como los que mencionaba la doctora Andrea Luca o no se contempla y también tenemos una más para la doctora Andrea Lucas que nos preguntan justamente cuál es el rol de las energías la energía nuclear en el ámbito de las energías renovables para reducir el efecto del cambio climático y si no hay una ley de cambio climático en Chile cuál es el fundamento legal para cerrar estas plantas de energía a las que hizo referencia entonces pues si quieren les damos la voz en ese orden maravilloso muchísimas gracias a todas las personas que nos están compartiendo sus preguntas yo me voy a permitir referirme en primer lugar a la pregunta de Facebook saludando a quienes nos están sintonizando por ahí que vi que hay bastantes personas que nos están siguiendo a través de este canal y decirles que para esta respuesta yo soy abogada y me permito citar a un colega muy estimado con quien trabajé un capítulo del libro del texto que la doctora Inglés estaba recomendando a través del chat que es climatólogo y hace parte del grupo de expertos del panel intergubernamental de cambio climático y desde esta ciencia lo que él nos explicaba es que el COVID-19 no tiene un impacto significativo directo sobre el cambio climático y lo que él señala es que la razón es muy sencilla porque lo que ocurre es que el cambio climático resulta de un efecto acumulativo de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y en este caso o en el caso del COVID-19 el lapso de tiempo entre la causa que sería menos dióxido de carbono y las consecuencias que sería menos calentamiento global es de una a varias décadas contrario a lo que pasa por ejemplo con la contaminación del aire o la contaminación del agua en donde uno si uno disminuye abruptamente el transporte o las acciones humanas eso sí tiene un efecto inmediato o incluso que es visible como lo hemos vivido por ejemplo en las grandes ciudades seguro en la Ciudad de México en Bogotá en Santiago de Chile en donde hemos notado que el confinamiento sí logró una mejor calidad del aire en nuestras ciudades de tal forma que lo que él afirmaba es que no es los impactos del COVID-19 sobre el cambio climático no se podrían apreciar todavía para poder estabilizar el clima como nos dicen los informes del IPCC lo que se requiere es que las emisiones globales se reduzcan de manera constante y de manera dramática o drástica durante décadas entonces eso respecto de la primera pregunta y sobre las otras dos preguntas que nos formulan a través del chat de Zoom me gustaría tratar de conectarlas un poco porque definitivamente están relacionadas y lo cierto sin duda Yanni es que durante la emergencia climática perdón durante la emergencia sanitaria que se ha generado por el COVID-19 han aumentado considerablemente la generación de residuos plásticos de un solo uso por ejemplo los guantes y los tapabocas y no solamente en los centros de salud o en los hospitales sino pues también en nuestros hogares lo que lo que ha hecho esta gradual implementación de protocolos de bioseguridad es que haya un aumento considerable en el uso de bolsas plásticas o de elementos de seguridad personal que pues buscan evitar que se propague el contagio entonces no tengo certeza sobre los datos exactos de los impactos de este uso desbordado de elementos de seguridad y de elementos hospitalarios pero lo que sí es cierto es que estos residuos también han aumentado en su volumen la cantidad que llegan a los rellenos sanitarios entonces una de las digamos de las grandes prioridades alrededor del tema de los residuos es lograr un trabajo que sea coordinado entre las autoridades entre las empresas prestadoras del servicio público de aseo y de nosotros mismos como usuarios y aquí vemos como esta no es una responsabilidad que corresponde a un selecto grupo de profesionales sino que es algo que nos compete como ciudadanos como seres humanos y es tener mejores prácticas a la hora de gestionar este tipo de residuos y además de evitar que esto se vuelva un gravísimo problema para el ambiente de hecho ya se han empezado a reportar casos en los que se encuentran elementos de protección personal como tapabocas o guantes en los mares y en los océanos entonces si ya teníamos este gran problema con los plásticos de un solo uso pues ahora vamos a encontrar también este tipo de residuos entonces por eso es muy importante tratar de implementar buenas prácticas como el uso de tapabocas de tela porque según pues quienes manejan estos temas desde la ingeniería por ejemplo señalan que los tapabocas desechables se demoran 400 años en descomponerse que en vez de usar guantes nos estemos lavando las manos constantemente o que busquemos reducir el uso de plásticos porque según los científicos en estas superficies el virus permanece mucho más y ahí lo conecto ya para ir cerrando mi respuesta y dar paso a mis colegas con la otra pregunta que nos planteaba Sergio respecto de las estrategias de economía circular y yo la verdad sí creo que esto puede funcionar en las políticas de los estados yo diría porque esto dependiendo del país se llama de distintas formas aquí le dicen la economía naranja pero creo que es importante más allá de ponerle colores o formación métricas a la economía creo que el mensaje tiene que estar más bien en inspirarnos en la naturaleza en lo que hoy se conoce como las soluciones basadas en la naturaleza y en los ecosistemas en donde no existe ese concepto de desperdicio en el que los humanos somos expertos nosotros somos pues y ahora pensándolo también a la luz del concepto de antropoceno somos muchos humanos generamos muchos residuos y eso en la naturaleza no existe en la naturaleza todo lo que se genera es un insumo o es un alimento para otro organismo entonces tal vez nuestros modelos deberían estar basados en estos flujos en donde todo de alguna manera está fluyendo sé que este concepto de economía circular también se basa en las cuatro R's de reparar reciclar reutilizar y refabricar entonces es importante tener que en cuenta que a pesar de toda esa cantidad de basura que generemos necesitamos seguir trabajando en no usar más de lo que necesitamos para poder reducir la generación de recursos y creo que desde el punto de vista jurídico que pues es un poco en el que en el que nos estamos enfocando en esta conversación revisar también cómo la legislación existente está impulsando o está restringiendo estas políticas o si por el contrario o de por ejemplo desde el punto de vista de la economía si tenemos los incentivos y los instrumentos orientados en ese sentido o hay unos vacíos que deben ser trabajados pero pues en conclusión la respuesta sería sí y basado también en lo que dice siempre el presidente francés y es que no tenemos un planeta B solo hay un planeta es nuestra única casa así que hay que trabajar y no destruirla Muchas gracias doctora Lina Muñoz la doctora Andrea Lucas por favor Muchas gracias no estaba tratando de ordenar tomo las preguntas en relación con energía nuclear en general desde Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011 que fue el último accidente nuclear importante en Japón que lo recordarán porque pasó hace relativamente poco la energía nuclear ha sido un poco abandonada por los riesgos que conlleva y especialmente países como Alemania estos últimos años han dictado normas con el fin de cerrar estas centrales creo que muy bien Luis nos señaló distintas formas de obtener energía y distintas fuentes que evidentemente hablan de una tendencia que tiende a desaparecer la energía nuclear como una alternativa respecto al caso de Chile y efectivamente Chile no tiene un ley marco de cambio climático como tiene México hace varios años se discutió acá en la previa de la presentación del proyecto que ya tiene un año en el parlamento si Chile lo iba a tener o no eso es un dato interesante pero sin duda México ha sido pionero en tener este ley de marco a nivel mundial y de los pocos países que lo tienen y allí hay que destacarlo entonces las medidas que han generado el plan de descarbonización de las centrales eléctricas han partido a partir de un acuerdo que el gobierno firmó en el 2018 con las empresas de energía para cerrar estas centrales alimentadas a carbón y modificar y implementar este plan pero como les digo todavía queda mucho pendiente en relación con Transición Justa específicamente en torno a poder implementar una estrategia que vaya más allá del diagnóstico que es hasta ahora lo que se ha avanzado en el caso de Chile no sé si había alguna otra pregunta más Marisol solo que cómo habían logrado definir el cierre de las plantas si no había ley fue con un acuerdo con cuatro empresas eléctricas que llegó Chile así que bueno ahí habla un poco del planteo final que tiene la Transición Justa que es la participación un poco para englobar todo lo que venimos hablando es la clave de la participación no solamente de los grupos vulnerables de la población donde están ubicadas esas centrales que evidentemente tienen un impacto enorme en torno a la actividad económica que generan esas centrales sino también frente a las empresas de energía que son quienes también tienen que estar dispuestas a dialogar en un proceso de Transición Justa así que bueno aquí un poco leí un autor que hablaba de litigar o participar un poco esa es la cuestión y es ahí donde el tema de cambio climático y todo lo que tiene que ver con lo que se viene es un poco el planteo que nos tenemos que preguntar hacia dónde vamos y donde bueno donde tienen que estar las condiciones para que esa participación tenga razón de ser así que bueno muchas gracias muchas gracias doctora pues es el turno del doctor Samaniego y llegaron otras dos preguntas para él cortitas pero sustanciosas una más pregunta si es inconstitucional la ley de la industria eléctrica en materia de energías limpias y cómo la dependencia energética mexicana influye en esta transición justa si se puede desprender de la dependencia energética únicamente con energías sostenibles bien pues muchas gracias Marisol y gracias a nuestros que nos están acompañando todas las personas que nos están acompañando y respecto a la pregunta si México promueve a través de la ley de transición energética empleos verdes justamente la ley tiene uno de sus objetivos establecer mecanismos de promoción de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes además de reducir bajo condiciones de viabilidad económica la generación de energías de contaminantes en la generación de energía eléctrica entre otras y promover justamente el aprovechamiento sustentable de la energía en el consumo final de la transformación de la energía también recientemente el 7 de febrero del año pasado del año 2020 se emitió en el diario se publicó en el diario oficial de la federación el acuerdo por el cual la Secretaría de Energía aprueba y publica la actualización de la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios en términos de la ley de transición energética que permitirá justamente la generación de esos empleos verdes a los cuales se ha referido quien nos preguntó quiero añadir que México además forma parte de la iniciativa de acción climática por el empleo presentado en la cumbre de acción climática de las naciones unidas en el año 2019 por la que el país se comprometió a la formulación de planes nacionales para una transición justa a través de un diálogo social creando trabajo decente y empleos verdes justamente es un compromiso no solamente normativo al interior de nuestro país sino también es un compromiso en el concierto internacional en el cual se obliga a desarrollar programas de formación y desarrollo empresarial sostenible y programas de protección social innovadores que faciliten una acción ambiciosa hacia un futuro sostenible del trabajo en cuanto a la segunda pregunta respecto a si es inconstitucional o no la ley de la industria eléctrica bueno habría que ver ahora la iniciativa como viene me parece que hasta donde se encuentra el día de hoy no es inconstitucional habría que ver que la iniciativa preferente que envió el presidente de la república al congreso de la unión todavía está en discusión y que justamente el congreso de la unión una vez que la publique estará sujeta a control constitucional como cualquier norma y que seguramente la corte tendrá que pronunciarse al respecto como ya lo hizo en la controversia constitucional que promovió la comisión federal de competencia económica en contra de los acuerdos de la secretaría de energía para darle mayor digamos participación a la comisión federal de electricidad y finalmente es respecto de si es viable la dejarla el uso de energías convencionales y transitar única y exclusivamente con energías renovables me parece que la utilización de las energías convencionales son importantes van a tener una participación todavía significativa al menos dentro de los próximos 50 años de los cuales México debe de aprovechar el potencial que tiene en cuanto a esos recursos naturales sin embargo es importante no solamente para evitar el daño ambiental también ir transitando y aprovechar todas las alternativas que tiene México en cuanto a la utilización y aprovechamiento de las energías renovables México afortunadamente tenemos energía solar y prácticamente todo tipo de energías renovables que nos harían prácticamente una potencia en la actualidad estamos apostando por la utilización de combustóleo para la generación de energía eléctrica y estamos viendo que la dependencia de gas para la también la generación de energía eléctrica está causando graves problemas en nuestro país los cortes que hemos visto recientemente pues son muestras justamente de esta dependencia la participación de las empresas privadas es importante la participación en cuanto a la generación de energías renovables es de suma relevancia y no tenemos más tiempo si queremos preservar el planeta hoy más que nunca nos damos cuenta que la utilización de esos tipos de energías está provocando graves daños no solamente al planeta sino a la salud de todos los seres humanos si en el menos en ciudades como la Ciudad de México se utiliza ese tipo de energía veríamos muy posiblemente rápidamente una mejoría en cuanto al ambiente y por supuesto en la salud de muchas personas hasta ahí dejaría mi participación madres pues muchas gracias a todas a todos tanto a nuestras y nuestro ponente como a los asistentes les damos un agradecimiento por estar hasta las largas horas de la noche Andrea por el cambio de su horario y pues le doy la palabra a la doctora Margarita Pelomino que nos va a hacer una breve invitación al próximo seminario y al diplomado que estamos por arrancar y a nuestros ponentes reiterarles nuestro agradecimiento y decirles que en breve pues les haremos llegar su respectiva constancia de participación adelante Margarita muchas gracias Marisol gracias a nuestros queridos ponentes gracias por la atención a todos los seguidores pues dos segundos bueno un minuto nada más uno comentarles que a partir del día 25 de marzo tenemos precisamente nuestro siguiente taller en este momento le vamos a pedir al maestro Héctor que si es tan gentil en colocar en el fondo de pantalla el promocional para nuestro diplomado en derecho energético ahora ya en su sexta séptima edición sexta edición y fíjense que comentarles que el día 25 de marzo tenemos los órganos reguladores a las 7.30 de la noche vamos a contar con la participación del maestro Guillermo Alcocer que como ustedes saben se desempeñó como titular de la CRE entonces nos comentará acerca de esta iniciativa precisamente y por otra parte les vamos a dejar en la pantalla el que iniciamos el 7 de abril para concluir el 24 de noviembre de las 5 a las 9 de la noche nuestro diplomado en derecho energético ya está toda la información para aquellos que quieran participar los módulos que vamos a abordar como ustedes saben tratamos de que cada año se actualice en la medida de la dinámica que se va presentando en esta materia tan importante para el país y además a nivel internacional entonces pues ya atendiendo al respeto de su tiempo pues únicamente agradecerles desearles que pasen muy buena noche y que ya pueden consultar la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Actividades Académicas y que por supuesto también les enviaremos a su correo electrónico la información para aquellos que estén interesados en participar en el Diplomado Interdisciplinario en Derecho Energético en su sexta edición muchas gracias y buenas noches